Rocha envía cordial saludo a toda la colonia de colombianos en Venezuela Rocha envía cordial saludo a toda la colonia de colombianos en Venezuela Rocha envía cordial saludo a toda la colonia de colombianos en Venezuela ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡La muchacha! ¡La prefugio bueno! ¡La prefugio bueno! ¡La muchacha! 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 ¡La much ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!